Shannies Palacios debuta como cantante en Tailandia. En el popular show The World Song, las celebridades cantan a dúo escondidas detrás de una pared y luego deben adivinar la identidad de la estrella oculta. Shannies Palacios Miss Universo 2023 dejará el listón muy alto a la siguiente Miss Universo. Así lo demostró en Tailandia durante su participación en el programa televisivo The World Song en el que debutó como cantante. La participación de Palacios en The World Song fue un rotundo éxito, demostrando que su talento va más allá del mundo de las pasarelas y la joven pinolera está dispuesta a conquistar el universo. Durante su participación, la reina nicaragüense, que el 30 de mayo cumplirá 24 años, interpretó Love Me Like You Do como una de las participantes, quien no pudo ocultar su emoción al reconocer a Shannies Palacios y confesarle que es su fiel admiradora. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!